El duelo entre América y los Pumas de la Universidad, hoy en el Estadio Azteca. Una buena entrada, no alcanzó el lleno, pero en los primeros minutos, América era mejor. La Yung desbordaba por el lado izquierdo, Jiménez le pega cayéndose y alcanza a rechazar el arquero de América. Van a ver más adelante, cuando América mejor jugaba y más agobiaba al equipo de Pumas, lo que hace Robin Ramírez. Yo comentaba que lo que no hizo en toda la temporada, lo hizo en este partido, justo cuando América dominaba, aparece con este golazo. Sí, muchas veces pasa así, Ciro, que los jugadores no aparecen y en Liguillas, donde aprietan, Robin hace un golazo. Me parece que no le alcanza todavía para confirmar que es el delantero que requería Pumas. Aquí se equivoca a Geuchapas, despeja mal, no le puedes dar ninguna alternativa, ninguna opción. A Benítez, que anda derecho, le cae la pelota y termina definiendo muy bien. Se quejaban de fuera de lugar, pero no, en la segunda jugada que hace Equivaldo Mosquera, le entrega la pelota a Benítez, ya nos explicará Felipe, pero parece que no hay fuera de lugar. Reclamaban mucho en redes sociales la afición, sobre todo de Pumas. Este es increíble. Este es increíble. Este es increíble. Antes de esto, la Yung había tenido mano a mano con Moisés Muñoz. Este es un paradón, ese es clave en el partido. Es extraordinaria. Y ya sobre el final, la anotación de Benítez. Yo mencionaba, América termina por ser justo semifinalista, yo creo, ya me dirán ustedes su punto de vista, pero su manejo de juego en el segundo tiempo, creo que deja mucho que desear. Sí, eso se echó muy para atrás. Los últimos 20, 30 minutos, los cambios. Creo que América no manejó del todo bien el partido y eso le abrió la puerta a Pumas para encajonarlos y para tenerlos encerrados y hacer muy dramáticos los últimos minutos. Sí, hace los dos cambios temerarios de Miguel Herrera, retirar a Jiménez y retirar a Zambuesa, sus mejores hombres. Y el ataque. De verdad, es totalmente un mensaje de que te vas a echar para atrás. Al final le resulta, le resulta porque el equipo gana, porque Benítez hace los dos goles, pero hubieron 10, 15 minutos en donde se veía que Pumas en cualquier momento podía hacer el gol. Tener a Benítez es garantía, te puede fallar lo que sea, pero termina siendo las más difíciles. Entonces, sí creo que tiene que mejorar América si quiere ser candidato al título y resaltar nada más, Felipe, resaltar lo del Maza Rodríguez. Hoy jugó un señor partido, el contrato a Salmaza para que en liguilla responda, ¿no? Para mí fue la mejor contratación del torneo, hoy lo confirmo. Oye, Paco, lo de Zambuesa no viene derivado de la amonestación. Sí, claro. Sobre todo sabiendo que tienes a Marco Rodríguez adentro y que saben que no les perdona una sola. Entonces, a mí me parece que Miguel se va más por esa parte para sacarlo que por una cuestión táctica. Tienes a Osvaldo y tienes al COVID. Yo no creo que el drete saldrete y te hace para atrás el equipo. Y es un riesgo. Es un riesgo que por la tarjeta retires al minuto. Fue el 55, si mal no recuerdo. Si lo amonestan a Zambuesa al 53. Y lo cambia el 55. Me parece que fue muy prematuro el modificar, el retirar a Zambuesa en ese minuto. Sí, le tomó miedo al árbitro. La verdad es que pensó que podía, sí, pensó que podía echarlo. Y además Zambuesa se había merecido una tarjeta antes y no se la dieron, ¿no? O sea, Zambuesa también estaba un poquito desconcentrado en el partido. Quedó demostrado también que el poderío de dos jugadores como Jiménez o como Cristian Benítez pesan muchísimo en una liguilla que se resuelve a goles. Entonces, entre ellos dos llevan 23 goles. Los Pumas hicieron 21 en todo el torneo. O sea, los dos jugadores hacen más que todo un equipo contrario. Y después de ese cambio del que hablan mis compañeros Roberto, al 71 saca a Jiménez y mete al Hobbit Bermúdez. Y ahí es cuando América se ve más apremiado y Pumas con superioridad territorial. Sí, me gustó mucho el partido. Quizá lo mejor que se ha visto en la liguilla junto con el Cruz Azul Morelia, sobre todo por lo que el Cruz Azul hizo durante grandes lapsos. Los Pumas muy distintos a los de la ida. Así había que jugar más intenso, repartiéndose bien el trabajo. Creo que el América, como bien menciona, Ciro, pasa con todo merecimiento porque fue mejor que los Pumas en términos generales en los 180 minutos. Gana 3-1. Es inobjetable su triunfo. Pero coincido con ustedes. Demasiado temprano el América se repliega en sector defensivo. No es nada más haber sacado a Zambuesa, que seguramente sí tuvo que ver ese cambio con la amonestación que acababa de recibir, sino a quién metes y la postura que asumas. Fue un América muy defensivo que estuvo muy cerca de ser eliminado. En el último minuto consigue ese gol Benítez. Me llamó la atención, ya nos dirá Felipe, que no se haya reanudado el partido. Normalmente un gol tiene que reanudarse el juego. No lo hace Marco Antonio Rodríguez. Se acaba, por supuesto que ahí ya estaba definido el asunto. Pero me imagino que Miguel Herrera entenderá que los últimos minutos no fueron buenos. Que un equipo que aspira a ser campeón no puede especular tanto durante 20 o 25 minutos. Cierto, y termina Roberto por ser el jugador de la eliminatoria Cristian Benítez, que aneta dos goles el día de hoy y que pone el pase para gol en el juego de ida, además de que fue un jugador al que jamás Pumas pudo sujetar o contener de una forma clara. Sí, la gran capacidad de Benítez, ese enorme mérito de ser tricampeón de goleo, no cualquiera, pero además ratifica una vez más que Benítez es de los jugadores que te responden en los momentos cruciales lo que no sucede con otros equipos, con otros jugadores, con las figuras. Benítez es de las figuras que asumen cabalmente esa responsabilidad y ya en esta liguilla empezó a producir a los niveles que lo caracterizan. Efectivamente, ahí está Benítez como un jugador desequilibrante al que le venían faltando goles con América en fase final y que ahora anotó tantos como había realizado en los ocho partidos anteriores de liguilla. Felipe, al margen de que en el siguiente bloque veamos a fondo tu sección arbitral con lo que fue el trabajo de Marco Rodríguez, de lo que preguntaba concretamente Roberto, de que no hubo reanudación pese a que quedaban algunos segundos del último minuto, ¿qué opinas? No, no hay problema, él lo puede terminar en ese momento, el árbitro si decide que para él en su reloj se ha terminado, ha finalizado el tiempo que él iba a añadir, ahí puede finalizar, no hay necesidad de que reanude. Está dentro de lo reglamentario. A Marco difícilmente se le va a escapar algo reglamentario, es un árbitro que sabe, que sabe bastante de reglas, entonces no tiene ningún problema por eso. Perfecto, escuchamos reacciones y seguimos comentando del partido. Adelante Marisa Lara. Te digo, contento con el logro obtenido, más no satisfecho, saber que estos días hay que pensar en el descanso y prepararnos en el rival que nos toque, saber que el equipo está muy comprometido, queremos y vamos a buscar el objetivo que nos planeamos desde un principio, que este club siempre se plantea, así que tranquilo con el accionar y saber que debemos de poder amarrar y matar los partidos un poquito antes. Muy, muy complicado como lo son ya en esta fase. Creo que Pumas es un rival muy digno, muy, muy difícil, muy complicado. La verdad, te somos muy sinceros, la verdad que nosotros desde el partido del miércoles, por más de que se haya hecho un buen partido y se haya sacado un resultado a favor, sabíamos que hoy no iba a ser nada fácil, aparte de tener el ingrediente extra de ser un clásico, lo que se jugaba, todo o nada hoy en este partido, pues creo que así se demostró dentro de la cancha, los dos equipos nos entregamos, pero bueno, al final nos vamos con un resultado a favor y la verdad nos da mucha motivación para lo que viene. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, que como habíamos ganado el primero visitante, ellos iban a venir a buscar el partido acá en casa de nosotros, fue así, me parece que fue un partido lindo para la afición, un partido abierto, que bueno, gracias a Dios pudimos sacar nosotros adelante. Sí, pero hoy no salí porque estaba físicamente mal, ni otra cosa, simplemente Miguel me sacó porque le habían dicho que si no me sacaba podía estar al riesgo que me expulsen y la verdad salí muy molesto por eso, porque he hecho, si hice solamente esa falta corteza ahí, en cuanto a mí me pegaron varias patadas en el primer. Sambuesa aclara que no fue por lesión que lo sacaron, tres semifinales consecutivas para Miguel Herrera con América, ningún otro técnico, ningún otro equipo lo ha logrado en la actualidad, tiene un gran mérito, pero como estos durante la temporada. Y hay jugadas interesantes que tenemos que hacer. Esta, la platicaba con Héctor en el partido, esta es la que se le escapa, que es de tarjeta, pero aquí vamos a ver, esa jugada es interesante porque Benítez sale del fuera de juego, pero hay que considerar que cada toque de juego se califica el fuera de juego. Cuando se la toca Mosquera, ya Benítez está en correcta posición, y aquí la expulsión de Miguel, al 42 ya le había llamado la atención, ya le había dicho que se callara, y al 72 le dice, ¿sabes qué? Te vas, no paró de protestar durante todo el partido, y creo que ya era momento de que lo expulsaron. Esto hay que resaltarlo, porque un árbitro que va a una Copa del Mundo pierde totalmente su diagonal por estar cerca de las jugadas, y eso es algo que hizo muy bien Marco, no le interesó su diagonal, se metió muy bien para estar cerca de la jugada, y este control, pocos árbitros lo tienen. O sea, el que se mete y se para, ahí acabó con todo ese problema. Porque sabes que es Marco. Sabes que es Marco, claro. Claro, por supuesto. Charolea, tira, charolea, charolea, digo. Y vámonos, y vámonos. Entonces, tranquilizó muy bien el partido, a mí en lo particular me gustó mucho su trabajo. Muy bien, pues es una gran noticia, porque seguramente lo veremos en las semifinales. Seguramente. De vuelta. Seguramente. Semifinales de vuelta. Por supuesto. Perfecto. Antes de cambiar de tema, Roberto, ¿algo más que tengas en el tintero? Nada más que los Pumas tienen una temporada acorde a lo que era su potencial, y el América ha recuperado gran parte de su nivel, pero estará consciente de que tiene que elevarlo si piensa pelear por el título. Es un América que está cediendo demasiado la iniciativa en el medio campo. Tiene que aprender a tener más la pelota en esa zona, sobre todo jugando en la cancha del Estadio Azteca. Sí, de acuerdo. Miguel Herrera no se presentó a la conferencia de prensa posterior por la expulsión. Yo no sé si eso te excluya de la obligación de ir, pero hubiera sido interesante escuchar sus puntos de vista, de por qué los cambios, de si se quedó satisfecho con el rendimiento del equipo, siendo que es alguien exigente también en cómo se desempeña su club. Quizás estaba caliente y decidieron que mejor no fuera la conferencia. Yo me quedo con su trabajo. A ustedes, Ciro, Héctor, que tienen todos los datos siempre precisos, ¿hace cuánto aquí un técnico de la América no calificaba tres liguillas de forma consecutiva? No, pues... Mucho tiempo. No, bueno, mucho tiempo. Un gran trabajo de Miguel Herrera. Él podrá sacar su lista como Mourinho. ¿Cómo? En los últimos 18 nadie va a pasar tres meses a semifinales. Y también va a tres semifinales como Mourinho en la Champions. Sí, de Champions. Pues mira, nos metiste un gol de medio campo, pero no a nuestro compañero de investigación, Manuel Samano, 89-90 la última vez que esto ocurrió y fue en torneos largos. Fue en torneos largos. Un América... Señor Vieira, ¿no? Seguramente con Jorge Vieira y con otra directiva, etcétera. Otro América. Otro América. Donde llegar a semifinales no era suficiente.